Es el espacio que le pertenece al Estado y le pertenece a todas las personas, o sea a la comunidad. El espacio público puede ser en anfiteatro, ¿no? Hay un espacio donde pueda decir las cosas que siento, que la gente desea hablar. Son áreas libres, mejor dicho. Las opiniones de nuestros entrevistados y de nuestros encuestados nos dejan entender que no hay necesariamente una sola definición de lo que es un buen espacio público. Unos prefieren por momentos lugares donde encuentran la calma del bullicio de la ciudad. Otros salir en busca de una diversidad de actividades y multitudes para conocer gente y ver cosas nuevas. Lo importante es que los ciudadanos puedan ofrecer estas y muchas más experiencias en este espacio compartido por los ciudadanos. Un espacio que llamamos espacio público y que todos tenemos derecho a disfrutar. Si es digno de poseerá el poder de todos. Hemos aprendido que este es el espacio que logra que podamos disfrutar de nuestros recorridos por la ciudad, ya sea como peatones o ciclistas, y que estemos conectados. Y esto es importante para vivir bien. Jugar a la pelota, pedirle a alguien que te cuide de las cosas mientras te metes al mar, educar al que tira la basura a la calle a que no lo haga. Son todos momentos en los que estamos participando en el espacio público y, por lo tanto, reforzando un sentimiento de ciudadanía e identidad. Esta participación en el espacio público, por tanto, tiene mucho más valor para la ciudad que el hecho de que simplemente nos sentemos a contemplarlo. Si entendemos la importancia del espacio público en nuestras vidas, seremos más conscientes de cómo podemos convivir mejor, construyendo y cuidando colectivamente la ciudad que todos queremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!